Señor, en esta reunión gris está, pues en la prometida está Donde dos o tres, en mi nombre sea, ya estaré, ya estaré, ya estaré En esta reunión gris está, pues en la prometida está Donde dos o tres, en mi nombre sea, ya estaré, ya estaré, ya estaré Yo lo siento en ti, yo lo siento en ti, su espíritu me hace cantar Yo lo siento en ti, yo lo siento en ti, su espíritu me hace cantar En esta reunión gris está, pues en la prometida está Donde dos o tres, en mi nombre sea, ya estaré, ya estaré, ya estaré, ya estaré Yo lo siento en ti, yo lo siento en ti, su espíritu me hace cantar Yo lo siento en ti, yo lo siento en ti, su espíritu me hace cantar En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está ascendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está ascendido En el altar de Dios, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está No es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu No es con espada, ni con ejército, no es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu No es con espada, ni con su Santo Espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu Y esa iglesia, se moverá, y esa iglesia, se moverá, y esa iglesia, se moverá, más con su Santo Espíritu Se mueve la mano de Dios, en su Palabra Viva Se mueve la mano de Dios, en su Palabra Viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios, en su Palabra Viva Se mueve la mano de Dios, en su Palabra Viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder Se mueve con poder Se mueve la mano de Dios, con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios, en su Palabra Viva Se mueve con poder Y todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Con, 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 con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Y todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Con, con Con, con Se mueve la mano de Dios Y con, con Con, con Con, con Con poder La mano de Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Salen en el cielo Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios En el cielo se oye Lo que la gente le planta En el cielo se oye Lo que la gente le planta En el cielo se oye Lo que la gente le planta Y vamos dos a lavar a probar Companderos y danza Vamos dos a lavar a probar Companderos y danza Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios En el cielo se oye Lo que la gente le planta En el cielo se oye Lo que la gente le planta Vamos dos a lavar a probar Companderos y danza Vamos dos a lavar a probar Companderos y danza Así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Alzando las manos solas, Alzándole manos todos, alzándole manos todos, así se alaba Dios En el cielo se oye lo que la iglesia le canta En el cielo se oye lo que la iglesia le canta Vamos dos a alabar a Jehová, companderos y danzas Vamos dos a alabar a Jehová, companderos y danzas Nos tiene a todo el mundo, en sus manos Nos tiene a todos el Señor, en sus manos Nos tiene a todo el mundo, en sus manos Nos tiene a todos, en sus manos Que tiene a ti y a mí En sus manos Que tiene a ti y a mí En sus manos Que tiene a ti y a mí En sus manos Que tiene a todos En sus manos Gloria a Dios, aleluya Porque Él es bueno y para siempre Es su misericordia, amén Dios es bueno Dios es bueno Amén y para siempre Es su misericordia, amén ¿Cuántos saben en esta hora que tienen Un Dios de lo imposible? Dice la palabra de Dios Que lo que es imposible para el hombre Es posible para nuestro Dios, amén Y que Él no cambia Él sigue siendo el mismo Dios de ayer De hoy y para siempre Y por los siglos de los siglos, amén Él es bueno y para siempre Es su misericordia Y le damos gracias al Señor En esta hora Porque hasta aquí es vencer Jehová nos ha ayudado Hasta aquí mi amado hermano y hermana Hasta aquí la mano del Señor Su diestra nos ha sostenido No porque usted y yo seamos fieles No porque seamos buenos Es por su gracia y su misericordia Es por el amor sin condición de nuestro Dios Porque nuevas son sus misericordias cada mañana Porque Él es lento para la ira Y grande en misericordia, amén Gloria a Dios, aleluya Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso Rey Ni la muerte pudo detener Tu poder Tu poder Tu poder Para vencer Para vencer Jesucristo, reinas con poder Soberano, soberano, victorioso Rey Y la muerte pudo detener Y la muerte pudo detener Tu poder Para vencer Díganle Dios en lo imposible Te adoramos Eres invencible Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Dios en lo imposible Dios en lo imposible Dios en lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Jesucristo, reinas con poder Si te la sabe, cántela en esta hora Soberano, victorioso Rey Que se escuche hasta el cielo Muerte Muerte Tu poder Tu poder Tu poder Para vencer Para vencer Jesucristo, Jesucristo Reinas con poder Soberano, victorioso Rey Soberano, victorioso Rey Y la muerte Y la muerte Tu poder Tu poder Tu poder Para vencer Dios en lo imposible Dios en lo imposible Dios en lo imposible Que adoramos Eres invencible Soberano, victorioso Rey Soberano, victorioso Rey Soberano, victorioso Rey Dios en lo imposible Dios en lo imposible Amor, victorioso Rey Soberano, victorioso Rey Amor, 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 victorioso Rey Tuya es la gloria Señor Tuya es la gloria Señor Tuya es la honra Señor Tuya es la gloria mi Dios Y la honra Señor Te adoramos Jesús Te adoramos Señor Tuya es la gloria Señor Te damos alabanza nueva Jesús Oh gloria a Dios Muchas veces nos acostumbramos a cantar Solo la letra de la alabanza Pero es bueno darle algo nuevo al Señor Amén Una alabanza que nazca y fluya Desde nuestro corazón En agradecimiento a nuestro Dios Él es milagroso Nuestro Dios todo lo puede Él abre caminos Para nuestro Dios no hay nada imposible Así como Él abrió camino Para que el pueblo de Israel pasara En tierra seca Así el Señor puede abrir camino En cualquier dificultad En cualquier problema Porque ese es el Dios A que nosotros servimos A ese Dios de lo imposible A ese Dios milagroso Que no cambia El mundo cambia Los tiempos pasan Pero su palabra permanece para siempre Gloria a Dios Aleluya Aquí estás Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré 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 Aquí estás Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Aquí estás Debemos mover Te adoraré 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 Siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, hables camino, cumples promesas, lucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, hables camino, cumples promesas, lucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, hables camino, cumples promesas, lucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, hables camino, cumples promesas, lucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás tocando Siempre estás, siempre estás tocando Abres camino, cumples promesas Luce en mi tierra Y Dios, así eres tú Milagroso, milagroso Abres camino, cumples promesas Luce en mi tierra Mi Dios, así eres tú 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 Mi Dios, Señor Así eres tú Gloria a Dios No importando la circunstancia No importando el gigante o el problema No importando, Señor amado La dificultad Tú tienes el poder Tú siempre tienes el control Para abrir camino, Señor amado Y puerta que tú abres nada ni nadie en la sierra, Señor Porque así eres tú Tú eres el Dios de lo imposible Tú sigues siendo el Dios todopoderoso El Shabbat Jehová Jiré Jehová Jiré, Jehová Salom Tú eres nuestro sanador Nuestro libertador Oh, poderoso Dios En esta hora Recibe la gloria, Señor Recibe la alabanza y la adoración Oh, tu pueblo te canta en esta hora, Señor Tu pueblo te adora, Señor amado En esta hora Oh, Señor, derrama de tu gloria en este lugar Oh, bendito Dios Te adoramos, Señor Rompe las cadenas en esta hora, Espíritu Santo Llena la vida, Señor Con tu presencia Sana la herida, Señor Fortalece al débil, Espíritu Santo Oh, te damos gloria, Señor Porque tú eres milagroso, Señor Oh, gloria a Dios Aleluya Te adoramos, Señor En esta hora Tú eres milagroso, Señor Tú abres camino, poderoso Dios Oh, gracias te damos, Señor Oh, tú eres santo, santo Tú eres digno, Señor Te adoramos, te adoramos, te adoramos En esta hora Oh, cordero de Dios Recibe la gloria De tu pueblo, Señor Oh, gracias Gloria a Dios, aleluya Gracias, Señor Cuántos se han gozado en esta hora Adorando al Rey de Reyes Señor de señores, amén Porque Él es bueno y para siempre Su misericordia Y en la presencia de Dios, amén Así vamos a dejar a nuestro hermano Amílcar Que sea él procediendo con el servicio Gracias, Señor de Dios, Señor